Esperen, chicos me dieron ganas de jugar un juego llamado Paco, que lo jugaba antes pero lo desinstalé porque pues me ocupaba y fue yo, bueno para que los juegos no fueran tan lentos, pero al menos tenemos este juego que está muy chido y podemos jugar con él, y en este juego se trata de que no puedes jugar con nada y pues, como no puedes jugar con nada, pues hay que tener cuidado, con nada Como apenas soy nuevo no, casi no, pero espero lo que voy a hacer ahorita les guste, hasta la próxima, no, ahorita no voy a terminar el video, pero vean color rojo color azul, color azul Eso es chicos, espero que les guste el próximo video de Paco